Y ahora, en Pelando el Ojo, ¡Fútbol de Antaño! Este, un saludo para los que, este, me están viendo, me cambié la camisa para, porque es otra sección, entonces, para que, pues, me ven diferente. Bueno, preséntanos a su colega. Aquí está mi colega, este, en estos momentos, y, 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 don Carlos. Su mentor, ¿verdad? Mi mentor. Don Carlos Herrera. ¡Carlos Herrera! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, cómo estás, Chanto? ¡Pura vida! De lo más bien, todavía no pongan a la toma, porque es sorpresa de invitado. ¿Cómo ha estado, compañero? No, no, aquí, de lo más bien, gracias a Dios, que he dicho, a tenerlo siempre en compañía, conmigo, en este tipo de transmisiones. ¡Qué bueno! Tenemos un invitado de lujo, como todos, y, y, como todas las secciones que tenemos. Eh, sí, hoy tenemos un invitado de lujo, la verdad, fue un goleador de esa prisa, de esos, que, que yo creo que ahora le hace falta a esa prisa, eh, y al campeonato nacional, era un, hacía chilenas, de media volea, eh, de cabeza, era espectacular. ¡394 goles! Es un espectáculo de lujo, la verdad. Perdón, perdón, es que me estoy atravesando por el retorno, ya me he engañado. 394 goles hizo este compañero y le anularon tres. Correcto, correcto, era un delantero de esos que el área no fallaba, ¿verdad? Era un jugador que, sinceramente, yo admiraba, eh, de chiquitillo, sinceramente iba al estadio y, 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 y celebraba los goles de él, ¿verdad? Pero, bueno, eh, ahora lo tenemos hoy de invitado, estamos teniendo un poquitico, unas dificultades técnicas con él, de, de audio, entonces... ¿Está queriendo una cuenta en patineta? ¡Pero, no se deje meterse con Carlos! ¡Espérase! ¡Mío! Estamos resolviendo hoy el micrófono. Estamos teniendo unos, unos problemas técnicos con él, con el audio. Yo creo que ya, ahí está, está Adrián Maía, el que tenemos el día de hoy. ¡Eso, Maía! Un abrazo. Ustedes no lo cregan. ¿Cómo estás, Adrián? ¡Ay! Todo muy bien, pura vida, ¿ustedes? Bueno, un placer tenerte aquí en Pelando el Ojo y en la sección fútbol de antaño. Hoy tenemos muchos invitados con muchas preguntas para recordar todas sus anécdotas aquí en Costa Rica. ¡Adelante, Chanto! Este, eh, don Adrián, Andrés Maía, ¿cómo me le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo es su nombre? Este, en José Chanto. ¿Cómo? Este, en José Chanto. ¡Qué bien lo creyente! Dígale Chanto. Este, en José Chanto, bueno. Un gusto, Esteven. Eh, quería hacer una pregunta. ¿Usted está algo familiar de alguien de la gente de Bersuit de Garamá? No, 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 no. ¿Qué? Y últimamente, últimamente, sí, soy medio pariente de Cordera. De Gustavo, ajá, ajá. Ajá, ajá. Aquí trabaja. Aquí trabaja. Bueno, hay muchas consultas, don Miguel Cortés, Valerio, ahí está Adrián Maía, nuestro invitado de hoy. Don Adrián Maía, qué gusto saludarlo. Les saluda Miguel Cortés, de Oregrana, su programa. ¡Qué deportivo! Quiero hacerle una consulta. ¿Qué tal, don Miguel? ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué alegría escucharlos. Igualmente, igualmente, quiero hacerle una consulta acerca de cómo fue su llegada al país, porque tengo entendido que usted llega al cuadro morado por una recomendación que hace el señor Ronald González y Hernán Medford en su momento. Efectivamente, efectivamente, fui recomendado por Hernán Medford y por Ronald González, que estábamos, compartíamos juntos en Pachuca y, bueno, estaba la posibilidad de venir para Costa Rica y, bueno, en su momento, en ese momento estaba Watson, de director técnico, así que, bueno, gracias a ellos, siempre lo agradezco y siempre lo recuerdo, gracias a ellos tuve la posibilidad de que influenciaran en el fútbol de Costa Rica. Bueno, más consultas, don Carlos Herrera, adelante, te escuchamos desde tu patineta. Don Adrián, yo recuerdo goles que usted hizo de chilena. ¿Fueron los goles más espectaculares que usted hizo en su carrera deportiva aquí con el Deportivo Zaprisa? Sí, los goles de chilena es todo una emoción verlo y, sí, la verdad que es una... Es más, una pirueta que llama mucho la atención a la gente, pero la verdad que fueron goles... Hice goles importantes de chilena y otros también en otros partidos. Pero sí, el gol de chilena contra San Carlos fue un gol importante. Don Daniel Casas, tu consulta para Adrián Maía. Sí, un saludo para Maía, te habla Daniel Casas, un placer. ¡Daniel, querido! Sí, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va, Danielito? Qué alegría escucharte. No, bien, estamos acá, igual, viendo y analizando un poquito el deporte. Te veo muy bien, demorado. Ah, bien puesta la morada, como siempre. No, Adrián... Sí, acá tengo el corazón, siempre acompañando al Deportivo Zaprisa, el más grande de Centroamérica. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Dónde llega! ¡Usted pregunta! No, no. Muy bien, muy bien. No, no, Maía... ¿Quién es que invita a Daniel Casas que lo hace tan bien? Gustavo Ramírez se llama. Sí, es muy bueno el que me hace. No, Maía, el sábado se juega el Clásico Nacional acá, no sé si sabías. No, no sabía. Juega Zaprisa y la Liga. Contanos qué significa vos, como que venías, fue para este país a jugar con el Deportivo Zaprisa, lo que significa jugar un clásico acá en Costa Rica, menos vos que en Zaprisa. Y los partidos clásicos son partidos aparte, independientemente de cómo vaya cada uno en el campeonato. Son partidos en los cuales todo el país está compenetrado, esperando ver el partido. Hay mucha, mucha ansiedad el día anterior, muchas incógnitas, pero bueno, siempre es un partido aparte. Muy, muy, muy... La verdad que en Centroamérica fue, en Costa Rica viví los clásicos hermosos, tuve la suerte de empatar, de ganar. Pero bueno, siempre la afición se manifiesta de una forma muy especial, porque son los colores del clásico, hay que ganarlo sí o sí, cueste lo que cueste, o no perderlo. Esa es la sensación que siento yo en un clásico, uno de los tantos que compartimos ahí con Arajuela. Sí. Bueno, más consultas en fútbol de antaño con Adrián Maía. Hoy, Pablo César Buencho. Sí, te escuchamos. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo le va? Pablo Guancho, me saluda. ¿Cómo te va, César? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, hablando de, yo creo que son muchas vivencias, en este caso, que deja el fútbol, ¿cuál ha sido, o cuál es, el jugador más difícil que usted enfrentó, por ejemplo, a nivel nacional, dentro de los clásicos? No sé si habrá alguno que usted diga, mira, se me viene este nombre a la cabeza, a la mente en este momento, y usted puede decir, siempre, 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 me costó el juego con esta persona. Y la verdad que no, 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 no se me viene a la mente, sí, que estuve casi, estuve, estuve duelos importantes con Mauricio de Arajuela. Mauricio Montero, el chunche, el chunche Montero. Mauricio Montero, el chunche era un jugador muy aguerrido, muy metedor, pero bueno, siempre, por ejemplo, jugadores que uno siempre teníamos en cuenta el día antes del clásico, era en ese momento, en un momento fue Rodinei Martín, que no tuvimos la suerte de estar, estábamos en distintos lugares dentro del terreno de juego, igual que Joseph Mee, eran jugadores, en la cual el día anterior se hablaba mucho de ellos por sus cualidades individuales. Y en lo mío, en lo personal, bueno, estuve ahí con Mauricio, con el, ¿cómo se llama? Javier Delgado también estaba por ahí. Javier Delgado, siempre teníamos, pero siempre, siempre bien, con la forma correcta. Tuvimos muy buenos, muy buenos duelos. Adelante, Carlitos. Adelante, Adrián, en el momento que usted se va de esa prisa, como que te pierdes del rumbo del fútbol costarricense, ¿verdad? Y, ¿qué ha sido Adrián María después del fútbol? Y bueno, yo cuando me voy de Costa Rica, fue una cosa muy especial, porque yo tenía muchas posibilidades de seguir en el fútbol de Costa Rica, fue una sensación triste, por la familia, pero bueno, salió la posibilidad del fútbol salvadoreño, un fútbol diferente, un clima diferente, pero bueno, creo que me adapté bastante bien, me costó. Tuve la suerte de debutar con una final, la final de la Copa Presidente, que ganamos 3 a 2 e hice dos goles, así que imagínense cómo empecé, dentro de toda la tristeza que fue dejar el fútbol de Costa Rica, se aprisa, los amigos, fue duro, pero bueno, dentro de todo me adapté. Y bueno, después del fútbol salvadoreño me fui, terminé el fútbol acá en San Luis, en la provincia de San Luis, en el Argentino A, es un campeonato federal, en la cual fue dirigido por el primer técnico que tuve yo, a los 14 años, cuando debuté acá en San Rafael, mi último técnico fue Jorge Julio, que este año falleció, pero bueno, y bueno, ahí tuve una temporada muy buena en el campeonato argentino A, y bueno, y después del fútbol, soy un apasionado, enamorado del fútbol, veo mucho fútbol permanente de todos lados, y empecé con la, a disfrutar de la familia, de los amigos, de la naturaleza, soy un enamorado de la naturaleza, acá en San Rafael, ustedes ven, ahora tengo un atardecer hermoso, en la montaña, en la cordillera, empecé a disfrutar esas cosas que no pude hacer por el fútbol, tener más tiempo, y bueno, una de mis pasiones, que fue siempre, así como el fútbol, fue mi pasión, la pesca, el contacto con la naturaleza, y hoy en día estoy muy relacionado con lo que es la pesca deportiva, me gusta la pesca con mosca, no sé si han escuchado, creo que sí, en Costa Rica, tuve la suerte, estando en Costa Rica, de ir a pescar con mi amigo Eddie Brown, a quien le mando un abrazo, en Barra del Colorado, pescar los famosos sábalos, tarpon con flycasting, con mosca, y bueno, es una de mis, la etapa que estoy viviendo en este momento, muchas familias, muchos amigos, y mucho contacto con la naturaleza. Así es, Chato, y con mosca, sí, con mosca, ¿en serio? Sí, con mosquito, de verdad, yo quería hacer una pregunta, ¿es cierto que la canción del pata pata está inspirada en usted? No, 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 ¿pero por qué? ¿Dónde salga eso? Porque hay una pata, mamá, escuche, escuche. ¡Puede ser, puede ser! Ah, mirá, recién ahora me doy cuenta de ese tema que me lo habían hecho para mí, muchas gracias por avisar. Bueno, más consultas tenemos Candy Porras Candy que se dedica Bueno, se dedicaba en aquella época A trabajar en el estadio, ¿verdad? Haciendo porras y demás Candy, ¿qué recordar de esa época? No inventé, era mi mamá, Caramelito Te pensé mucho Hola Melcochita, ¿cómo estás, Adrián? Hola, ¿cómo le va? Ay, no tan bien como usted, Caramelito Este huevo quiere sal Chupa Chupa ¿Ese es un dicho de allá de Centroamérica, o no? Sí, 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 acá Ay, sí, Chupa Chupa Yo le quería preguntar una cosa ¿Qué es lo que más extraña De estar en la cancha jugando, Caramelo? Lo que más extraño Es la gente El sentir la afición El apoyo de la gente Ese acompañamiento constante Que uno Que entra Esa adrenalina Que entra a la cancha Y bueno, y recibir El apoyo de la gente Y otras veces Por ahí no Pero bueno, yo en Centroamérica Sí es algo que Que siempre He tenido un apoyo incondicional Con la gente Inclusive hasta cuando hice el gol en contra En ese partido tan famoso La gente a pesar de Ese golazo que mantiene el ángulo Me siguió apoyando incondicionalmente Son esas dos cosas que no se olvidan más El aplauso La apreciación de la gente María, te habla nuevamente Daniel Daniel Casas Te manda Te manda saludos Huguito Viegas también Que está por acá Y un abrazo para vos Huguito, con Huguito estamos En contacto siempre Nos mantenemos en contacto Con las redes sociales Sí, y cuándo Venir por acá Porque en Zapriza Se te quiere mucho Para que Acá saca la institución Y estamos siempre pensando Siempre pensamos Con la familia en volver La verdad que Es un país hermoso Y siempre lo recordamos Con mucho cariño Y ahora cuando se alisten Se alisten los planetas Vamos a hacer todo lo posible Por volver Bueno, ya Para ir Muy grandes amigos Muy grandes amigos En Costa Rica Y muchas Siempre me contacto Con Baloncito Solil Otra vez hicimos una nota Eso, María H.D. Y siempre me dice ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Y digo Las ganas están intactas Así que falta un poquito Que se acomode Todo esto de la pandemia Estamos también acá En elecciones El país con Con mucha crisis Así que bueno Estamos ahí Pero siempre con ganas De volver Van a ser los primeros En enterarse Cuando vaya para allá Excelente, Adrián Macho Ramírez También quiere preguntarte Y saludarte Oscar Ramírez Buenas Un saludo ahí Para este muchacho Adrián Pero un compañero De equipo Ustedes dos Sí, pudimos compartir Sí, fuimos compañeros De equipo Y bueno Y tengo muchas anécdotas Sí, yo creo que es muy bonito Adrián Poder recordar Es decir Por ejemplo Yo quisiera preguntarle Bueno, dos consultas En una Actualmente ¿Cómo ve el trabajo De los muchachos De la SEL? Es decir ¿Usted ve alguna posibilidad Alta De clasificar a Qatar O no? Y la bolsa Pues ahí Contate una anécdota De vacilona De esos tiempos De camerino De camerino Bueno, con respecto A la selección La verdad que estamos Muy contentos Porque después de mucho tiempo Se logró La Copa América Era Una presión Que tenía La selección Argentina Los jugadores Gracias a Dios Se logró Ese logro Y bueno Después de ese De ese logro Se notó En la selección Como una madurez Una tranquilidad Como que se sacó Un peso de encima Que tenía De varias finales Perdidas Así que bueno Eso fue Algo que Se lo notó Con mucha prestancia El equipo Con mucha solidez Y bueno Y se está reflejando Ahora en las eliminatorias Yo creo que sí Que estamos a un paso No me gusta contar Las ovejas Antes de tenerlas Pero bueno Con el puntaje Que llevamos Brasil Y Argentina Ya son prácticamente Dos candidatos Que Que están prácticamente Clasificados Qué hinchosos Y con respecto A la anécdota Con el machillo Querido Machillo Tenemos muchas anécdotas Una de las tantas Era Él criaba chanchos Y había unos chanchos Hermosos Y yo siempre decía ¿Cuándo vamos a comer Un lechón? ¿Cuándo vamos a comer Un lechón? Y tuvimos un partido Un partido Que ganamos Importantísimo Y el día lunes Teníamos que ir A A la charla técnica Entonces yo hablo Con Guimarães Le digo No Guimarães Yo me quiero ir Porque me fui la noche Anterior a dejar Condimentado todo el chancho Para hacerlo Y me dice No, no, no Nada de irte Escuchás la charla Y después te vas Entonces justo Coincidió Que estaba mi padre Acá En Costa Rica Y le digo Papá Lo llevé temprano A las 7 Puse el fuego Puse el chancho Pusimos el chancho A la parrilla Y me fui corriendo A la charla Con Guimarães Y bueno Y después volví A la Una hora y media Y mi padre Me tenía todo Me había guardado Todas las bracitas Todo como le había Recomendado Bueno Y después Tipo 11 Llegó la marabunta Llegaron todos los compañeros Con un hambre Bueno Y comimos un lechón Que fue Anecdótico En ese momento Bueno Carlitos Ya vamos cerrando Así que vamos Con tu última consulta Adrián ¿Cuál es la relación Que usted tenía Con Hernán Medford? Porque aquí en el programa También tenemos A Hernán Medford Y Hernán Medford Fuimos muy amigos En Pachuca Compartimos mucho Familia Porque vivíamos En el mismo condominio Y en Costa Rica Nos encontrábamos Muy de vez en cuando Pero no Él estaba No compartíamos mucho Pero la vez que nos veíamos Siempre el cariño De habernos Haber vivido Juntos Siempre eso trae Buenos recuerdos Y más Él fue muy importante Como hablamos anteriormente Que fue Uno de los que hizo Que yo Llegara al fútbol Costa Vicente Sí Precisamente Tenemos a Hernán Medford Aquí en Lidia Que te vas a dudar Hernán Hernán Aló Buenas vidas Tranquilo ¿Qué le dices Buenas vidas? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? ¿Barián? Buenas vidas Buenas vidas Buenas vidas Pero que estaba acostado Me levantaron Para decirme Mira que estaría Para ahí En Canal 12 Ah Tuve un dormir Sí ¿Te acuerdas Aquella vez Que fuimos a No es que no puedo contar Esa anécdota ¿Te acuerdas? Aquella vez Que no fuimos ¿De todas? Sí, sí, sí De Parvata Cova Es que no puedo contar Que estoy recién casado Ahora ¿Otra vez te casaste? Sí Pero como otra vez Es que es la quinta vez Apenas ¿La quinta vez? Nada más Entonces Estoy recién casado Pero Me alegra mucho saludarte Fieras que sí Vete Edita pura vida Te doy Igualmente Un abrazo grande Mezford Y me encanta ver Esa camiseta Esa pisa puesta Papá Como debe ser ¿Verdad? Sí Así me gusta ¿Verdad? Nada menos te invito A jugar con los veteranos De esa pisa Que tenemos un equipazo Aquí Miren que poco Es panzones Bueno, bueno Si hay competencia De panza Yo soy el primero Bueno Carlitos Muchas gracias Voy a acostar Mucha vez Bueno Bueno Don Adrián Bahía De verdad Que fue un placer Tenerte aquí Empelando el ojo El tiempo pasó volando Se nos fue volando El tiempo Agradecido Saludos hasta Argentina Donde estás allá Con tu familia Muchas gracias Por atendernos Empelando el ojo Adrián Muchas gracias A ustedes Por Por tener la posibilidad De manifestarme Con el pueblo Costarricense Un abrazo grande Y bueno Y pura vida Como siempre Para vos Este aplauso Y nuestro reconocimiento Gracias don Carlos Herrera También Muchas gracias A la verdad Mariana de María Por aceptar esta invitación Sumamente agradecidos Y también a todos ustedes Por seguirnos Semana a semana En fútbol de antaño Ya Christian por cierto En 15 días El 6 de noviembre Un año Fútbol de antaño Hay que celebrarlo Los grandes Hay que celebrarlo